HBO Max envuelve FBoy Island de humor ofrecernos el reality de parejas de siempre. HBO Max estrenó el 3 de marzo FBoy Island, un reality presentado por Valeria Ross con el que la plataforma de pago impulsa su catálogo de entretenimiento dentro de nuestro país. Se trata del segundo formato original que lanza la compañía tras el estreno de Traitors España. Con ello, HBO Max se abre a nuevos públicos tras unos años centrados en la producción de series documentales y de ficción. Siguiendo así el paso marcado por rivales en el mercado, como Netflix o Amazon Prime Video. Ambos canales han aumentado su inversión en este tipo de contenidos con programas como Insider su amor-confianza. En el caso del primero, y LOL, si te ríes, pierdes o Celebrity Back Off. En el caso del segundo, probablemente, el éxito de La Isla de las Tentaciones en Telecinco propició que HBO se decantase por un formato de corte similar para su segunda apuesta de entretenimiento en España. El reality de Mediaset ha provocado una clara tendencia, con el lanzamiento de productos similares. Como lo failan en A3 Media, el citado amor-confianza en Netflix, al que se le sumará muy pronto el novedoso falso amor de Raquel Sánchez Silva. Y ahora este FBoy Island que ha llegado a HBO Max con el propósito aparente de darle una vuelta de tuerca al género. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!